A partir del 5 de diciembre ya entra oficialmente el cambio de horario, según lo establece nuestro calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura, hasta febrero. Bueno, la indicación ahorita por el momento es protegerlos, llevarlos bien abrigados a los niños. Ahora recordemos que Nogales tiene una variación en sus climas de muy repentinas, de un día para otro. Aparte de que nosotros tenemos esa disposición por medio del calendario del cambio de horario, tenemos que también regirnos a través de las recomendaciones de protección civil. Es muy importante estar al tanto del clima y a través de protección civil se emite una recomendación a la Secretaría de Educación, la cual nos emite a las áreas educativas que son las autoridades oficiales de los planteles para que hagan ciertas suspensiones o hagan los cambios necesarios que se tienen que hacer. Si esta disposición no llega en tiempo oportuno porque hemos tenido la experiencia que al día siguiente ya nevó, que al día siguiente es un aire muy frío y tenemos escuelas que se encuentran en partes altas, que obviamente son los más afectados, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ahí cuál es la autorización que va a dar el director, obviamente previa autorización de sus supervisores, ¿no? Y obviamente notificarle al padre de familia oportunamente. Gracias. 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 Gracias.